Cher inició una serie de eventos orientados a la fidelización del cliente, el cual está dentro de un programa internacional de la marca. El primero de ellos fue el Track Day, en el cual los clientes pudieron llevar sus Tiggo 8 Pro un poco más al límite bajo la asesoría de pilotos experimentados. En el evento conversamos con Fernando Vázquez, gerente comercial de la marca. El Cherry Tiggo 8 Pro es el SV emblema de la marca. Tiene los mayores atributos técnicos de confort y diseño, además de un completo equipamiento de seguridad activa. El capote esconde un motor de 1,6 litros turbo cargado que genera 186 caballos de fuerza y 275 kilogramos metros de torque. Va ligado a una caja de cambios automática de doble embrague con 7 velocidades y la tracción es a las ruedas delanteras como única opción. Si quieres saber más de Cherry Tiggo 8 Pro, dale clic al link que aparece en la pantalla para ver la prueba que le hicimos. En el Track Day, los clientes de la Tiggo 8 Pro realizaron varias pruebas especialmente dirigidas para probar los diversos sistemas de seguridad activa del vehículo. Además, accedieron a demostraciones especiales a cargo de pilotos experimentados seleccionados por la marca. También pudieron hacer pruebas de velocidad utilizando todo el recorrido del autódromo La Chutana. Para todos los clientes de Tiggo 8 Pro que adquieran justo este modelo, viene de manera gratuita, se puede hacer como beneficio toda la experiencia del manejo a cargo de Chubis justo acá en La Chutana. Y bueno, como pueden ver, lo bueno de estar en La Chutana es que tú puedes, obviamente, hacer las pruebas de velocidad a full. Claro que el carro, de acuerdo a ser la Tiggo 8 Pro, es un motor 1600 o 1.6 turbo. Y aparte también probar los sistemas de frenado que tiene, sobre todo el ADAS, que tú también lo has probado anteriormente. Entonces, justo para esto es esto, para probar todo, sacarle a fondo todo lo que tiene, las ondas que tiene la Tiggo 8 Pro. Bueno, realmente impresionado, sobre todo por los frenos. Y aparte también el slalom, el control de estabilidad, no es tan invasivo, no lo sientes mucho. Sí, de hecho, sientes un poco que se balancea la carrocería, pero es una SUV, no es un auto deportivo. Realmente me quedo impresionado con lo que puede hacer esta Chery Tiggo 8 Pro en modo totalmente deportivo, como lo hemos probado ahorita. Ingresa a chery.com.pe para conocer más de estos planes y beneficios. Además, puedes encontrar todos los datos técnicos de cada vehículo, así como también planes de financiamiento y asesoría de los especialistas de la marca. Cuéntanos en los comentarios si es que tienes una Chery Tiggo 8 Pro y si es que vas a venir a estos eventos que está organizando la marca. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos, puedes seguir el enlace de la izquierda. ¡Gracias!